hola qué tal estamos aquí de nuevo sobre todo saludado espero que estáis todos muy bien porque ya estamos todos perfectamente vamos para adelante todos vacunados y todos bien vamos a hacer hoy una receta muy facilita fresquita porque ahora como estamos aquí estamos con mucho calor entonces vamos a hacer una receta fresquita y muy fácil de hacer espero que me sigáis lo he visto estoy muy contenta con todos los seguidores que tengo cada vez tengo más suscriptores estoy súper contenta y os doy muchas las gracias siempre doy las gracias por todos los que me estáis viendo los que me está siguiendo mirar por aquí lo vamos a preparar vamos a preparar una receta que se llama un huevo relleno es una receta fresquita y mirarlo por aquí tengo todo preparado huevo relleno mirar por aquí lo tengo todo preparado mirar el principal los huevos aquí tengo cocidos ocho huevos cocidos y pelados los huevos se cuecen en 10 minutos y os voy a decir una cosa yo no lo he cocido porque van a esperar que se enfríen luego hay que cocerlos y cuando salen del fuego directamente van al chorro de la agua fría si hacéis esto se os va a pelar muy 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 bien este es un puñito de sal al cocer y después le quitas el agua caliente y al chorro del agua fría y enfriarlos con agua que se enfríe y entonces se va a pelar muy bien dicho esto que es un consejito tenemos aquí ocho huevos de una salsa de tomate para el relleno estos son unas huevas de trucha pero bueno le podéis poner media aceitunita para adornar pero luego lo vaya a ver lo deis para lo que queréis limoncito cortado en redaja que también es para adornar que el huevo no lleva mal tengo preparado una fuente con lechuga para una camita para poner los huevos y el atún y aquí tengo un esto es atún a naturales yo uso el atún natural nada ni con aceite ni en escabeza y en acción al natural para que le den su sabor propio del huevo con la maonesa y aquí tengo preparado la maonesa para estar yo lo tengo puesto en una manga pastelera está las compras en cualquier sitio donde se usen para las cosas de pastelería mirar a ver mirar la vez ahora le cortamos los golpitos y es para adornarla está también lo podría hacer una cuchara pero está dejando un poquito más bonito está de usar y tirar no me gusta las mangas pasteleras de tela si no de usar y tirar un solo uso bueno pues mira vamos a empezar vamos a separar esto un poquito y vamos a empezar para empezar vamos aquí tengo el vaso batido que aquí es donde vamos a echar las yemas los huevos se cortan por el medio no por la mitad y le vamos sacando las yemas y se la vamos poniendo en el vaso batido toda la yema y aquí reservamos las medias los medios huevos para rellenarlos esto es muy fácil es un vídeo muy cortito una receta muy fácil y económica para unos entrantes que queramos hacer una cena y vamos ponernos entrantes mientras que ponemos la cena una noche una noche de mucha calor los huevitos yo lo hago mucho en el verano sobre todo en el verano porque te apetece más cosas fresquitas veis lo partid por el medio no por la mitad para que salga el huevo a medias y vamos a quitar todo lo que es la yema con la yema ahora las vamos a triturar con el atún y la salsa de tomate no hay que ponerle ni sal ni nada con la salsa de tomate que lleva su salazón el atún aunque es al natural siempre da el sabor y hay que dejar las cosas no saladas no es bueno mucha sal vale vamos con el último este es el último yo voy a hacer 8 huevos que serían 16 medios pero bueno podéis hacer 10 15 según los que seáis yo que me parece que esta fuente más o menos es una fuente que está bien bueno ya no tenemos las yemas las veis las yemas puestas aquí bueno pues ahora la yema lo que le vamos a echar va a ser las latitas de atún son 30 gramos yo le voy a poner dos latitas de atún al natural serían 60 gramos de atún vale serían 60 gramos dos latitas de 30 por si compráis una latita de 60 gramos de 80 gramos también puede ser también según la cantidad que voy a hacer yo no estoy dando la cantidad para 8 huevos para el relleno de 8 huevos aprovechamos todo ahora le vamos a echar un poquito de como vamos a echarle medio vaso de salsa de tomate tomate frito así más o menos si vemos que estamos presos no podemos charmar pero si no yo creo que con este medio vaso tenemos bastante y ahora lo único que tenemos que hacer es pasarlo a la batidora y curarlo muy bien triturado ahora vamos a molestar un poquito el ruido dejamos un momento yo lo trituro y ya seguimos bueno pues mirar esto ya está vale le he tenido que echar un poquito de tomate porque me parece que está un poquito espeso eso lo vais viendo que tiene que ser espesito pero no se moviamos bien con la desechufar siempre el brazo batidor desenchufarlo antes de pararlo vale hay que trabajar con seguridad ahora me veis que estoy trabajando con guantes porque sabéis que están manipulando los alimentos con la mano entonces tengo las uñas pintadas y tal entonces siempre hay que tener las manos muy limpias y no unos guantitos puestos pues mirad esto está está triturado ahora solamente lo que tenemos que hacer es con una cucharita vamos poniéndole a cada huevo un poquito lo que es en el medio y lo vamos acomodando en la camita esta que hemos hecho de lechuga ya está es que esto es súper fácil lo vamos acomodando aquí en la en la camita de lechuga y vamos colocándolo solamente con una cucharita os vais ayudando una cucharita veis tengo los guantes porque los estoy cogiendo con las manos entonces siempre que manipuléis alimentos con las manos es bueno usar guantes los guantes los compras en cualquier superficie hoy día hay en todas partes guantes para la cocina igual que os digo la manga pastelera y en cualquier sitio hay manga pastelera donde vendan utensilios para repostería me gusta usar la manga pastelera no se caiga de usar y tirar porque las que se daban luego no queda la maonesa quedan las cosas y no no se la van bien vamos a hacer una bonita fuente la fuente ya os digo para un día que queráis sorprender algún para algunos invitados o para una no sé para vosotros para cenar fresquito yo lo hago mucho para cenar nosotros fresquito a ver si me cogen todo si lo estoy colocando bien porque no sé si lo estaré colocando bien yo creo que lo estoy colocando bien para que me cojan todo y bueno y ya vais diciéndome cuando voy a hacer si lo hacéis pues ya me vais comentando si os ha salido bien si os gusta yo creo que esta receta es muy fácil y económica porque os dais cuenta los pocos productos que lleva prácticamente de su misma yema hace el relleno con dos latas y un poco de tomate frito ya tiene hecho el relleno yo lo que voy a ponerle un poquito de caviar de trucha porque lo tengo aquí se me ha antojado pero le podéis poner un trocito de pimiento morrón encima le podéis poner un media citunita tampoco es necesario que sea caviar yo creo que lo tengo y me gustan las cosas bonitas a ver vamos a poner que me falta uno aquí yo creo aquí no sé donde lo voy a poner lo voy a poner aquí así bueno esto está lo ven esto está relleno ahora lo que le vamos a poner hay que cortarle el piquito a la manga para echarle un poquito más a ver si con el cuchillo y ahora lo que vamos a hacer es echarle un poquito de maonesa encima cada uno simplemente un poquito de maonesa por encima así un poquito punto veis un poquito de maonesa veis que pinta va teniendo esto no bueno pues ahora lo que vamos a hacer es con una cucharita las huevitas de caviar esto es por adornarlo yo digo que mira le ponéis esto le podéis poner una media citunita un trocito de pimiento morrón caviar negro que lo hay o caviar rojo yo que he comprado este porque es que la hueva de trucha con el atún le da un contraste muy bueno un sabor muy delicado es un sabor de la hueva de trucha muy delicado entonces ponemos un poquito y tiene un sabor muy diferente bueno pues esto como estáis viendo tampoco tiene mucha complicación es una receta muy fácil de hacer muy económica porque lo que más puede salir un poquito más caro puede que sea la hueva de trucha pero tampoco tan cara ni tan cara es un poquito pequeño no vale tanto hay yo creo que está todo y ahora los limoncitos estos mira son rodajitas vale ahora esto con el cuchillito lo que les hago es que les doy un cortito en el medio solo medio y lo hacemos así lo ponemos así entonces se le pone aquí abiertito se le va poniendo alrededor esto es para presentar la fuente simplemente un adornito yo creo que con estas tiene bastante más no le hace falta bueno y esta es mi fuente de huevos relleno con huevitas de trucha especial para una noche especial para un día especial espero que os guste vale pues hasta aquí es la receta de hoy yo creo que ha sido una receta muy fácil de hacer muy económica y muy buena y veréis como si lo probais y os va a gustar y lo que siempre os digo seguid suscribiéndose seguid siguiéndome para que yo siga haciendo vídeos y tengo hecho muchos vídeos así que meteros en mi página que veréis cuantas cosas tengo subidas vale me alegra de que espero que todo esté bien y un saludo que estoy muy contenta hasta la próxima y y y